Ya me vio Anda, anda buscando a Roxy, le perdió a Roxy Ayer andaba bien, alegre, y miren hoy como Que pasión le vio Bueno y hoy lo veo bien así, bien apagado, ya andaba bien alegre, y ahora porque anda todo triste Pues ya le he dejado a mi carampacho ¿Y qué no lo voy a dejar? ¿Puedo decir? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que se lo va a dejar? Bueno, uno hay que en Grande Andi va Si, en la puerta se ve el 20 van y van a ir de Alba O sea que la dejado por ahí a escondidita para que no se la quiten Allá la tengo escondida Está bueno Yo buscando a la A la madre Pero yo no la he visto yo aquí A ver si le vieron ayer la Ya salió, ya salió Ya salieron los dos muñecos Sí, ya salieron Ya salieron Pero a las niñas no la hemos visto A la madre No Pero no la hemos visto Fíjese Me imagino yo que ahorita está con la mamá No creo yo que haya venido No, yo ahorita está un fresco Ahorita cómo van a venir Por lo que paguen ahí La solución Y ahí sale Bueno, ¿y usted qué opina de que ella haya salido? Mire, yo no siento nada Cada quien tiene su Su química Pero fíjese que estaban diciendo bastantes personas Que un día antes Para de que Ellos salieran De que usted estaba triste Porque ella había estado ahí Porque ella estaba presa Sí, porque es la viña de mis hijos Los dos La Madeline y Manuel Ajá Como que no Como que no No va a decir Si la viña es De su corazón No es la mamá Es que es por la mamá De sus hijos No, por eso Pero de su corazón Está lleno Está lleno Adiós, no le entiendo Adiós Es que mire Es que el hombre No, y Adiós, no le entiendo Pero a que no nos parecemos Puede ser Morenito Sí No, pero es que Mírenle el pelo Mírenle el pelo Bien coloche O pelo liso Como el mamá Aparece La calle Y un jugador Jajajaja Jajajaja ¿Un pio? No, no, ahí está uno Jajajaja ¿No quiere No quiere Entrar a jugar? ¿El águila va a ganar hoy? No, es que está cambiando El águila Onde ¿Dónde compra la bolsa? Ajá El águila Eso es lo importante Y él decía Que era del El equipo del águila Puede ser Jajajaja Jajajaja Ay Tirling Es que ahí es donde Yo no le entiendo Sí Pero mira Ella le hizo bailar A la Roxy ¿Va? La hizo bailar ¿Va? Ya me atende Allá va a hacer El camondeado Ah Ahí va Para Me va a regalar Para Para el batimento ¿A quién traerlo ya? Ya sabe dónde Pero ella muy bonita Y tal vez traigo yo A mi novia Jajajaja Es que el solo no va El solo no va ¿Va que no? No Llega usted solo ¿Ah? Llega usted solo ¿Y qué está chena? Allí Allí No Allí 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 ¿Y entonces oning ¿Y qué está chendo? Pues si Eso es lo que me pregunta ¿Y qué está chendo? Ahí es donde Ya no lo entiendo Allí Pero mire Yo ayer Lo veía bien alegre Como la veo bien apagado ya no ande tomando hombre, ya no ande tomando ya no ande tomando, ahí quien anda tomando esta chena luego allí donde no le tiro yo pero tal vez más tarde viene la niña ahorita no se mira no creo yo que venga, acuérdate que como recién salió la mamá pues no creo yo que ahorita como va a venir por gusto con texas con texas con texas con texas con texas tamales 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 no quieres de verdad tamales no es que ya dejo a mi compañera que le deje a la quiere ir con me no regalame algo de que si no come ella no come y la muda y la muda y la muda y el y la muda y el ¿Quién dice que no? Un cliente VIP, miren la camisa aquí anda. Bueno, solo los artistas tenemos esta camisa. Clientes VIP. Solo los artistas. No hay que despoquete. Solo los artistas. ¿Puede hacer? Se anda vestido de águila. El güey que va a jugar el águila. Hoy le toca. No te lo digo. Hoy le toca. Hoy le toca a ti, Lini. Hoy le toca. Mejor de más, dime. ¿Mejor de más? Le debo un dólar a la señora de los chiles. ¿Qué le debo el dólar? Un dólar de chiles llevo aquí en la bolsa. Gracias. Que llevo los chiles para toda la semana. Me quedé ahí en el pasaje. Te iba a dar yo, pero... Te iba a dar yo, pero ya no me alpaste. El Tiling me dejó sola. Pobrecito, Tiling. Dale, vamos a estar aumentando más. Dale, gracias. Dale, gracias. Va, pues, Loncho. Ay, me te pate todos los pelos. Me espinaste con los pelos, Loncho. Me espinaste con los pelos, Loncho. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Va, pues, Loncho. Te cuidás y me debes la Navidad. Bueno, pues vamos a ir a comer porque no hemos comido. Ya entregamos ya unas bendiciones y hoy vamos a ir a ver qué comemos. Así que, nos vamos a quedar hasta aquí.